Sublime gracia del Señor Que a un pecador salvó Fui ciego, mas hoy veo yo Perdido y Él me halló Dejó su trono y majestad Y mis culpas Él llevó En mi lugar mi mal pagó Y ahora salvo soy Él me libró, me perdonó Mi salvador me rescató Hoy puedo ver la salvación Cuán grande es Dios Sublime amor En los peligros y aflicción Que he vivido yo Su gracia siempre me salvó Y me guiará hasta el fin Él me libró, me perdonó Mi salvador me rescató Hoy puedo ver la salvación Cuán grande es Dios Sublime amor De mi maldad me liberó Mi salvador me rescató Y como el mar Fluye su amor Cuán grande es Dios Sublime amor Cuán grande es Dios Sublime amor Cuán grande es Dios